Ya continuamos, ya el cincho de la montura se volvió a apretar, se le dio otra vez una trabajadita y ya se le incorporó el bozal. Recuérdense que el campechano tiene algún mes, mes y medio trabajando esas riendas largas, entonces él ya sabe de rienda. Ponemos el bozal porque es el medio de seguridad y control de Pedro. Lo que vamos a hacer, Pedro, sube tu pie, sube tu pie izquierdo y vamos a enseñarle, vean el caballo cómo está viendo a Pedro. Ahí te le subes un poquito y te le bajas. Si el potro sale caminando, no pasa nada, yo lo traigo aquí en la cuerda, Pedro se mantiene ahí y lo que menos vamos a hacer es que Pedro se baje y se asuste. Otra vez, Pedro, sube, sube. Amigos, para lograr esto se requieren muchísimas sesiones de haberle puesto la montura, de haberle sensibilizado. Ahí el potro se mueve. Ahí está, Pedro, ya no abuses. Abajo, acarícialo. Dale tú también tu premio. Acuérdense cómo le pusimos ya una lona. Si el potro acepta estar abrazado por una lona, pues ya nosotros como jinete ya no somos nada. No hacemos el ruido que hace una lona. Otra vez, Pedro. Y este mismo ejercicio a la mano izquierda, al lado de montar, lo vamos a hacer del otro lado. El caballo, entre más desensibilizado esté, mucho mejor. Muy bien, Pedro. Hazlo a la otra mano, por favor. Voy a cambiar de mano el teléfono. Hola, 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 hola. Suave. Eso, ya, Pedro. Siempre a los caballos pedimos poco y nos conformamos con menos. Y acarícialo, Pedro. Amigos, es muy importante que en cuanto hace lo que tú quieres, vean el caballo cómo está gozando. Ya el estrés de la montura lo está soltando. Al paladear nos muestra cómo está él relajándose. Ok, Pedro, otra vez. Vuelves a subirte un poco. Pides poco, Pedro, y te conformas con menos. Después, el potro voltea porque dice, bueno, ¿qué pasa? Los mordiscos son muy naturales. Ahí es donde entra la disciplina y reprendemos ese tema. No permitimos que el caballo te dé esos mordiscos. Listo, Pedro. Abajo ya. Y acaricias, Pedro. El premio inmediatamente, en cuanto él deja, él acepta. Vean cómo la cabeza la baja y dice, ok, me gusta lo que estás haciendo, me gusta que me acaricies. Entonces, si yo dejo que te subas, me acaricias, entonces voy a dejar que me acaricies. Otra vez, Pedro, la tercera y la última. Para pasarnos al otro lado. Esto que está haciendo Pedro al lado derecho, ya lo hizo. Al lado izquierdo, al lado de montar. Muy bien, Pedro. Y cámbiate de mano. Y vamos a... Ya que te le sientes. Gracias.